la cosa debe ser pareja apoyar al I220B igual porque el caso de un I220B es distinto completamente al caso de un I220A y porque no están en la misma situación migratoria excelente pregunta pero no es pareja, te explico porque el I220A está pendiente de su caso de corte y tiene el derecho bajo el debido proceso a pelear su caso de asilo en la corte el I220B ya lo peleó y lo perdió, entonces tú no puedes decir que estas dos categorías I220A y I220B están en la misma posición, uno está pendiente que cualquier cosa puede pasar y el otro ya agotó todos sus recursos ahora bien, si a usted le acaban de dar una orden de deportación, usted tiene 30 días para apelar y hasta que esa apelación no se define, esa orden no es final, porque está pendiente, eso no es lo mismo dice tenemos otra pregunta aquí que nos llega con con el tema de los I220A Alain Pino saludo, soy I220A con corte para 2025, estoy casado con residente, apliqué para residencia ¿cómo cierro mi corte? ok Alain, tú dices apliqué para residencia ¿te refieres a que hiciste la justa de estatus o tu esposa te hizo una reclamación? interesante la pregunta si te hizo una reclamación, tú puedes tratar con tu reclamación, mi esposa me reclamó, que y lo voy a decir en inglés, by the way el boletín de visas para la categoría I220A del boletín de agosto que viene ahora, que ya se publicó la categoría I220A, esposo residente hijos menores de residentes, menores de 21 solteros se adelantó a junio del 2024 lo que quiere decir que esta categoría casi está al día casi, solamente tiene un mes de atraso con una reclamación usted puede decir por favor, quiero cerrar mi corte ¿por qué? porque yo en vez de pelearme asilo yo quiero hacer un proceso consular y ir a un tercer país esta es la otra pregunta que me hacía mucho Daniel y yo puedo regresar a Cuba, usted hizo un asilo usted hizo un asilo vaya y mire en la página donde usted hace su descripción de su historia y abajo dice ¿qué le pasaría si regreso? eso lo van a ver los oficiales consulares entonces la primera pregunta va a ser ¿qué usted hace aquí en Cuba? cuando usted dijo que usted va a ser torturado que usted va a ser encarcelado que su vida corría peligro si usted está aquí y no ha pasado nada ojo con eso los que aplicaron asilo si van a hacer una reclamación para ir a un tercer país no puede ser no puede ser al país donde usted dijo que usted estaba corriendo peligro sabemos que lo que se llama Third Country Nationals que son personas que pueden ir a un tercer país no su país de origen sabemos que Georgetown es posible que también lo exacto tengo personas que tienen residencia en México esa es la otra que pueden ir a México entonces usted aplica un asilo cuando usted vivió cinco años en México con residencia permanente explícame eso dice Joan Luján saludos I220A caso cerrado envié el cierre a USCIS y me dijeron que no lo han recibido y tengo el US Postal Service me dice que si lo recibieron ¿qué se puede hacer en estos casos? ya apliqué a la residencia gracias y saludos él le cerraron envié el cierre a UCIS me imagino que él está diciendo la corte me cerraron mi corte y eso se lo envié a UCIS porque aplicó a la residencia y la residencia se la cerraron administrativamente quiero aclarar que un cierre administrativo no es una negatoria no es ni un sí ni un no yo lo cierro administrativamente porque la jurisdicción la tiene la corte en este caso si ellos dicen que no lo recibieron yo lo volví a enviar una copia de mi antorcha con una copia de la decisión del juez con un escrito que diga mi corte está cerrada por favor reábrame mi residencia y esta vez mándelo con acusas de recibo y todo para que usted tenga un tracking de si llegó o no llegó otra de las preguntas que tenemos aquí y esto lo hacen muchísimo abogado Yuha una pregunta ¿qué significa que te cierren el caso administrativamente? ok cuando la acabo de explicar cuando te cierren el caso administrativamente UCIS el argumento que utiliza es no vamos a tomar una decisión en tu caso porque la jurisdicción la tiene el juez vamos a cerrar tu caso administrativamente no te estamos negando no te estamos aprobando simple y sencillamente vaya y discuta su caso ante el juez eso es lo que significa un cierre administrativo ahora un cierre administrativo en corte en corte es diferente en corte es que te ponen a dormir el caso el caso no está terminado la terminología es muy importante no es lo mismo una terminación que un cierre administrativo la terminación el caso murió desestimar el caso que solo hacen los fiscales el caso murió tierra administrativo el caso está ahí dormido pero en cualquier momento usted lo puede poner en calendario nuevamente y eso también me lleva a otra pregunta abogado que la gente suele confundirse mucho que tu caso no tenga una fecha de corte no significa que no está en el sistema excelente punto excelente punto gracias a veces me ilumino excelente punto por la jarra del Real Madrid exacto eso debe ser ese café que tú te estás tomando tú te vas al sistema que es automatizado en el día de hoy usted pone su número de alien y ahí aparece su caso y dice pending y dice no future hearing no tienes una audiencia futura pero estás en el sistema estás en corte y mucha gente te dice ah no no yo no tengo corte yo no dice nada y me quitaron de la corte eso no significa que usted no te encorte usted te encorte pero lo que no tiene es una fecha usted está todavía bajo la jurisdicción de la corte donde mucha gente se duerme o se equivoca que he tenido varios así que se olvidan de eso porque no apareció nada le dan una orden de deportación porque se mudaron de dirección y nunca hicieron un cambio de dirección y entonces vienen aquí mira me pasó esto pero aquí decía que no tenía fecha de corte sí pero estaba en el sistema tú tenías que darle seguimiento y tú sabías que tenía un caso no yo no sabía si tú sabías porque tú me acabas de decir que tuviste tú lo viste claramente eso abogado cristian dubois sé que tenemos me dijo ya se tiene que tenemos un breaking news daniel el presidente acaba de anunciar que a partir de agosto 19 del 2024 se van a poder lo estoy viendo aquí se van a poder empezar a someter los paroles in place para los cónyuges y los menores de ciudadanos americanos me está llegando la noticia repítame eso mándeme la información te lo estoy a partir de agosto 19 dame un segundo está en la página de la casa blanca pero te lo voy a enviar dame un segundo es usted un genio si acaba de salir me lo acaba me acaba de llegar eh daniel daniel te lo voy a enviar aquí ok esa era una noticia que estábamos esperando si ahí está es un breaking news para todos eh a partir de agosto 19 sin tener sin tener que salir de los estados unidos tremenda noticia agosto 19 es la fecha clave perfecto abogado gracias por eso Cristian Dubois dice y creo que ya que tiempo tiene con nosotros cuatro minutos más tres ya cuatro vamos a darle cinco cinco ok porque quiero que me hable le responda Cristian y nos conteste otra pregunta del CBP1 hola daniel mi esposo entró con parol de 15 días en 2022 ella aplicó a residencia hace más de un año que le pidieron más evidencia y no tenemos más actualización es normal ese tiempo de espera bueno en cuanto a si el tiempo es normal la respuesta es sí ahora habría que ver definitivamente qué fue lo que le pidieron porque no especifica qué le pidieron en muchos casos solicitan más evidencia a qué se refiere por lo general exacto bueno normalmente dame la prueba del parol eh dame algún documento una inscripción de nacimiento o no estaba correcta la documentación normalmente por por documentación o si la persona fue arrestada puso que fue arrestada y no envió el reporte policial o la documentación del arresto normalmente se enfocan en eso si el parol o documentación como inscripción de nacimiento matrimonio divorcios o arresto que es lo más común que vemos que es lo más común que vemos que vemos que vemos